Y nos metemos en este polideportivo de lleno con lo que tiene que ver con el volei y con el equipo Córdoba es representativo en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional estamos hablando de las lechuzas de Villamaría que si Gustavo, ganaron un partido más No, no, no me digas Así es, vencieron 3 a 1 a PSM Volei en lo que fue el weekend número 11 con parciales de 27-25, 25-23, 25-27 el set que perdieron y 25-18 liquidándolo en el cuarto Le llegó la soga al cuello con el tema del descenso y empezaron a ganar Sí, ganaron este partido, pero temo decirles que en el mismo weekend y con un día por medio, perdieron 3 a 1 con Boca Juniors con parciales de 19-25, 18-25, 25-15 en un parcial y sólito porque Boca probó jugadores y 18-25 el último cuarto Así que las lechuzas sumaron, aunque sea una victoria más en este weekend que tuvo otros resultados importantes como por ejemplo la victoria de UPCN 3 a 1 sobre Boca y la victoria de Bolívar 3 a 1 sobre la Unión Formosa Recordemos que estos son cuatro de los equipos que están peleando las primeras ubicaciones en esta fase regular y que en esta fase regular solo le queda una fecha un solo weekend para saber los clasificados a los play-offs y quienes son los que estarán peleando por mantener la categoría Lo cambio, lo paro un poquito, ¿está jugando Guillermo Vilas? ¿De qué me está hablando? ¿Está jugando Guillermo Vilas en tenis? ¿No vieron el look? No, no prestamos atención ¿El look del gordo David Narbandean? En este momento hay que decirle a la gente que está jugando David Narbandean en el ATP de Buenos Aires Comenzó con quiebre arriba Ah, con la vincha, ahí comprendo Tiró una vincha No, y aparte la marca que lo viste La melena que tiene el León, el Rey León Identificada siempre con Vilas Sí, sí, sí Concretó ahora la defensa del servicio Narbandean empezó el partido 2 a 0 Seguimos ahora con el polideportivo Me colgué con esto de Vilas Señor Andbandean, disculpenme al Fieri ¿Está por venir Vilas? No, vamos a repasar las posiciones De esta Liga Nacional A sólo una fecha Para terminar la fase regular Hay que decir que Bolívar tiene 47 puntos La Unión Formosa 45 UPCN 44 Buenos Aires Unidos 42 Y Boca Juniors 39 puntos Dentro de esos 5 estará Se lo digo hoy y se lo firmo El campeón de esta edición de la Liga Nacional de Voleí En la posición número 10 Gigantes del Sur 14 puntos Presta atención al Fieri En la posición número 12 Jujuy Voleí con 13 puntos Y cierra las lechuzas La tabla de posiciones con 3 unidades O sea, hay un punto de diferencia Ah, 13 13 Un punto de diferencia Entre estos 3 equipos Recordemos Uno pierde la categoría El otro juega la promoción Vendría a ser un estilo de promoción La reválida Bien O sea, es que Tiene alguna chance Tiene alguna expectativa Las lechuzas de Villa María Que el 23 estarán enfrentando De locales a Bella Vista Hay que saber que Bella Vista Está noveno en la tabla de posiciones Y que está ahí nomás A un punto de entrar dentro De los 8 que van a los playoff O sea, será durísimo el partido Que tendrán los de Villa María Y todo esto a nada De terminar la fase A nada Son estos dos partidos Frente a Bella Vista Y el día 25 estará enfrentando A Buenos Aires Unidos Buenos Aires Unidos En este momento Está cuarto Y no quiere perder Esa cuarta ubicación Porque siendo quinto Define de visitante La serie de los playoff O sea que Dos partidos Mucho más que difícil Para el equipo de Villa María Hay que decir que Otro de los encuentros importantes Serán UPCN Que enfrenta a Buenos Aires Unidos Gigantes del Sur Que enfrenta a Jujuy Vole Así que hagamos fuerza Por Gigantes del Sur Para que le dé una mano Al equipo villamariense Y la Unión Formosa Frente a Boca Vamos a ir dejando Un poquitito El pole y del lado Y nos vamos a meter Con el hockey Porque la semana pasada Luego de nuestro programa Retegui dio otra vez Una lista De convocadas A la selección argentina Y sabe que Otra vez No está Soledad García Porque en esta Nueva lista Que dio Retegui Decíamos Para una gira Que van a realizar Por Oceanía También preparatoria Para los Juegos Olímpicos No está Soledad García Cada vez más lejos Del seleccionado Cada vez más lejos Pero lo que llama la atención Es que si está En este listado Mariners Russo Una que vuelve Después de un largo tiempo Y Mechi Margarot Una jugadora Que se había retirado De la selección Después del campeonato mundial Obtenido en 2010 Sin embargo Es convocada Y acepta la convocada Y que Se había dedicado A jugar en su club Y que venía De una operación En la rodilla Estuvo lesionada Un tiempo Está recuperada Igualmente Está recuperada Pero Quizá con no tanta actividad Aún así Retegui la convoca La convoca Y no Soledad García Es un tema Que habrá que seguir viendo A ver qué pasa Con poco tiempo A los Juegos Olímpicos Lamentablemente Podemos decir desde acá Que Soledad García Tendrá que sacar pasajes Como espectadora A esta altura Sí, porque si estamos hablando De que cada vez falta menos Y Retegui Va consolidando un grupo En las sucesivas convocatorias Que realiza Tenemos que entender eso Como un mensaje del técnico Diciendo Muchachos, ya está Ya está, no están los planes Tal cual, porque Jugadoras más, jugadoras menos El grupo va a ser esto Decíamos Se agregaron dos jugadoras A la lista que viene En estas últimas dos convocatorias Siendo las mismas O sea, no hubo ninguna baja O sea, que el cupo sería ese Y la idea del técnico Serían esos jugadores Para los Juegos Olímpicos Hay que hablar también De los varones ¿Se acuerdan? Estaban jugando La Coca-Burra Cup En Perth, Australia Muy bueno Donde en 7 partidos Obtuvieron nada más Y nada menos que 7 derrotas Hay que decirlo Que perdieron 2 veces Frente al seleccionado australiano 1-3 y 0-4 Perdiaron 2 veces Frente al seleccionado holanda 4-7 y 2-5 Y 3 veces Frente a la selección A de Australia Sería un segundo equipo nacional Del conjunto australiano Por 1-2 2-4 Y 1-3 El último partido Buenos augurios Para las Olimpias Es bien No importa Es preparativo Y hay que ver Que sucede En un Juego Olímpico Es todo muy raro Y muy distinto Puede pasar cualquier cosa En una competencia De corto plazo Como un Juego Olímpico Hay que decir Que Argentina Anotó 11 goles Y recibió 28 Y que ahora Los dirigidos por Londres Tendrán dos giras más Preparatorias Una será del 30 de marzo Al 10 de abril En Bélgica Y la otra será Del 20 de mayo Al 5 de junio En Malasia Así prepararán Los bolsos Para ir hacia Los Juegos Olímpicos Hablando de hockey También lo dijimos La semana pasada El torneo oficial De Damas De Córdoba Tendrá un nuevo formato Este nuevo formato Cuenta con 12 equipos Y no 10 Como venía teniendo Hasta la temporada anterior Y es un torneo Muy atractivo Algo novedoso Donde todos los equipos Estarán peleando Hasta la última fecha Por algo Porque es una primera fase Donde juegan Todos contra todos A una vuelta Sin y de vuelta Como se hacía En la segunda fase Donde los 6 primeros Aspiran al campeonato De esos 6 primeros Luego de una y de vuelta De todos contra todos Clasifican los 4 semifinales Y los 6 que habían quedado En la parte de permanencia Juegan todos contra todos Justamente para saber Quienes son Los 2 que mantienen La categoría El que va a jugar La revalida Y los 2 que desenterran De categoría Así que será muy atractivo Porque hasta la última fecha Habrá equipos Peleando por algo No como sucedía En los últimos torneos Donde había 3 que peleaban Por el campeonato 2 que peleaban Por el descenso Y los equipos del medio No disputaban nada Así que un acierto Lo de la Federación Amateur De Jockey y Cordobesa Felicitaciones para ellos Por este nuevo dispositivo Y formato de torneo Veremos que resultado Nos estará dando Vamos cerrando así Este polideportivo Simplemente Y como última información Decir que la Agencia de Natación Cordobesa Obtuvo el título nacional En Ballesteros En el Gran Buenos Aires Que se disputó Con buenas actuaciones De los nadadores cordobeses Así que para cerrar El polideportivo Esa última información Y así Weltercito Bazán ¡Gracias! ¡Gracias!